Es este un día que trascenderá en los 244 estudiantes egresados de la Escuela Granmense Rubén Bravo, formados como maestros primarios en las especialidades de preescolar, inglés, primaria y enseñanza especial. Cuatro años de sacrificio para formarse como educadores, reunió en la graduación a estudiantes, familiares y claustro que ven coronado el empeño. El mejor graduado integral, Eduardo Fonseca, se encuentra cumpliendo el servicio militar activo. Su abuela recibió el título. También los mejores por especialidad fueron distinguidos. He cumplido uno de mis sueños desde que era muy pequeña. Me encanta mi profesión. Es algo que adoro ser maestra de la primera infancia. Uno de mis retos es ya cuando esté en un aula con niños pequeños, es transmitirle mis conocimientos adquiridos en esta escuela maravillosa que me ha enseñado tanto. La Rubén Bravo, con nueve años de creación, ha entregado a la sociedad más de 1.400 profesores. Ya en las aulas, en septiembre, los nuevos educadores desde el día a día sabrán que educar es sinónimo de consagración. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.